¿Qué pasa que te cuestan? Espero que estén muy bien el día de hoy, Akiyoro Wicho, y bienvenidos sean todos ustedes al cuarto episodio de la historia de zombies. Antes de empezar con este capítulo, quiero dejarles claro que a pesar de que el tiempo que tome para subir a estos capítulos sea demasiado largo, el proyecto va a seguir hasta que la historia sea terminada. Así que les agradezco su paciencia, y empecemos con el cuarto episodio de esta historia. El Dr. Maxis había muerto, pero él ya había planeado qué hacer en caso de que fuera asesinado. Con su gran conocimiento tecnológico gracias a la base de datos creada en The Rees, fue capaz de crear una copia suya de inteligencia artificial. Se transfirió a sí mismo a una base de datos a través del éter, la dimensión donde se encuentra Samantha. De esta forma, Maxis se podría comunicar a través de electrónicos en cualquier lugar. Samantha, estando en la pirámide, era capaz de controlar a los zombies que los alemanes crearon. Los cadáveres de los hombres asesinados en la luna para potenciar la pirámide, fueron reanimados por el 115 que había en la base. Fue aquí, cuando Samantha hizo su primer movimiento. Usando a los zombies, asesinó a todos los científicos que había en la estación Griffin. Después de haber acabado con ellos, su siguiente objetivo era Richtofen. El Dr. Peter McKay había escapado de Berrugt y llegó a Shinonuma. Cornelius Pernell, su supervisor, le dejó un mensaje ahí. El Dr. Peter McKay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Richtofen se encontraba en Shinonuma, así que McKay fue a hablar con él. Pero Richtofen ya había descubierto que era un espía, así que decidió asesinarlo y hacer que su muerte pareciera un suicidio. Richtofen se encontraba en Shinonuma. Samantha hizo que los muertos vivientes atacaran a nuestros héroes. Los cachorros de Fluffy también hicieron aparición, uniéndose así al ejército asesino de Samantha. ¡Suscríbete al canal! 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 Al ser atacados por zombies, el equipo de Richtofen emitió una señal de rescate. Cerca del pantano había una fuerza aliada, por lo cual creían que esta respondería. Pero para su sorpresa, la respuesta del mensaje de ayuda que habían recibido no era de esta fuerza, sino del ejército americano. Estos marines nunca tuvieron contacto directo con nuestros soldados en Shinonuma, pero recolectaron la información suficiente para investigar más a fondo a Nikolai, Tank, Takio y Richtofen. Mientras tanto, Der Reese fue infestado por los zombies bajo el control de Samantha. Ya que Maxis había sido traicionado, ella decidió asesinar a todo aquel relacionado con el grupo 935. Los científicos en Der Reese decidieron activar una alarma de emergencia y deshacerse de toda la información en la fábrica. Pero estoy todo fuera de esperanza. Al fin, mi amigo. Al fin, mi amigo. Regresando al pantano, Rick Duffen, al verse en un momento, en una situación sin salida, decidió llevar a sus soldados hacia un teletransportador en una ubicación desconocida. De esta forma, pudieron escapar de los zombies y llegar a Der Reese. Como era de esperarse, los muertos vivientes ya habían infestado completamente la fábrica. ¡Oh, sí! ¡Bien, joder! ¡Eso fue dulce! ¡Suscríbete al canal! 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 K-64A, los cuales consisten en lanzar monos al espacio. So, due to numerous delays and setbacks, I have sadly been forced to transfer Yuri to the 8K-64-A experiments. I have decided that your nephew should take his place, and look forward to working with him directly. The story's incident with the Casimir mechanism leaves no doubt in my mind that this is the right decision. The explosion caused the mechanism significant damage. It will take time to remanufacture all of the parts, unless some of them can be salvaged. Yuri estaba enojado. Además de ser transferido a un puesto inferior, creía que el proyecto Mercurio, conocido también como dispositivo Gersh, era capaz de hacer cosas increíbles. Pero gracias a la incompetencia de los científicos, este proyecto fue pausado. Savoycey comenzó a notar varias muñecas de juguete alrededor de la base. Rockets. He transfers me to work on rockets. These experiments require no finesse, no imagination. My intellect is ill-served blasting a bunch of monkeys into the Earth's atmosphere. But I can't fight Gersh over this. I was able to hold on to my teeth. Some after-hours research. No one else really understands what Project Mercury is capable of. Until then, this lab will have to do. Wait. ¿Es el matriz? ¿Es alguien que el niño... Yuri decidió experimentar con el 115 por su cuenta? Así que comenzó a escribir un diario con todo lo referente al elemento. Con el tiempo, Savoycey encontraba cada vez más juguetes. I found the box today. Some Rebenka left his teddy bear in it. A disgusting and filthy toy. Who keeps bringing their child onto the space? Thank God they did not take the diary. The things I've learned about Element 1. I'll have to conduct this research on my own. Away from the destructive hands of Gersh. His research into Project Mercury has stalled. But will he be transferred? I doubt it. As long as Project Mercury remains on track, his friends act... I must be small. El Dr. Gersh iba bien. Aunque el Proyecto Mercurio estaba pausado, el Proyecto Trueno, el cual llevaba a cabo la creación de la Thundergon, iba perfectamente bien. Assure you that our craft will be far superior to whatever the Americans, or should I say, Canadians, are developing. Finally, Project Thunder is near in completion. My staff has assured me that the remaining issues of the effective range and power cells will be solved within the next few months. Oh, and also, you should know that Dr. Zavoyevsky does not appear to be adjusting to his new position. He has been hostile towards the other scientists, at least more than usual, and has frequently been seen muttering to himself. The transition must have been hard for him, but if he does not learn his place soon, I may require another more competent scientist to replace him. Con el tiempo, Yuri fue consumido por el elemento 115, cosa que llamó la atención de Samantha y aprovechó el momento para volver loco a Yuri. Zavoyevsky empezó a escuchar voces en su cabeza que le ordenaban asesinar a Gersh. Esta voz era Samantha diciéndole a Yuri cómo modificar el dispositivo para deshacerse del doctor. Las razones de Sam eran fáciles de entender. Gersh usó toda la información que Maxis descubrió para sus propios méritos. Será que se ha de nuevo? Se ha de nuevo en mi cabeza. Es siempre en mi cabeza. No puedo verla. No puedo... No puedo... No puedo establecerlo. Seguirme отсюда. ¿Cómo? ¿Puedo dejarte de su lado? ¡Dádenme, Yuri! ¡Dádenme! No, no voy a... ¡Claro, esclaro, esclaro, esclaro! ¡Huente! 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 Vale. Una vez terminada la modificación, Yuri le informó a Gersh que el dispositivo había sido completado. Gersh creía que sería una pérdida de tiempo, pero Yuri le pidió que lo probara, cosa que lamentaría en el futuro. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. En realidad, estoy seguro que no te olvidaré. Pero no puedo tomar todos los créditos, si te darás el honor. ¿Qué? No, no, Yuri, no. ¡Gersh activó el dispositivo! Gracias a las modificaciones que Samantha hizo a través de Yuri, los efectos que este tuvo fueron devastadores. Cuando fue activado, un portal hacia la otra dimensión fue abierto, succionando todo lo que estaba cerca. Gersh terminó siendo consumido por el dispositivo y fue enviado a la otra dimensión. Yuri, después de darse cuenta de lo que hizo, no pudo hacer nada. El último deseo de Maxis estaba siendo cumplido. Samantha estaba eliminando uno por uno a todos aquellos que le hicieron daño a su padre. Esto sería el cuarto capítulo de esta historia, señores. Muchas gracias por ver, muchas gracias por su tiempo y paciencia. Y nos vemos en el quinto capítulo, el cual, como siempre, no les prometo pronto. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.